Buenas tardes, como bien sabéis, el próximo 15 se conmemora el primer aniversario de un movimiento que no mucha gente esperaba que surgiera, pero los que llevamos tiempo militando sabíamos que se estaba preparando una cosa inesperada, tal y como resultó el 15 de mayo del año pasado. Ha pasado tiempo, un año, donde puede haber luces y sombras dentro del movimiento, pero yo siempre veo más luces que sombras. El simple hecho de que estemos aquí hoy, que Madrid ahora mismo no quepa un alfiler en la Puerta del Sol, que en Barcelona estén todas las calles llenas, en Valencia, en Valladolid, en muchas ciudades de España, ya significa que el movimiento no solo no ha muerto, sino que sigue más vivo que nunca. Podemos evaluar el movimiento de forma muy positiva, como digo, habiendo desaparecido de las calles y de las plazas, por las diferentes acciones que se han llevado a cabo, desde el proteger a las personas que se les está quitando la vivienda, como ha ocurrido en muchas ciudades y en muchos pueblos de España. La lucha por la democracia participativa, con la presentación, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Ponferrada, de un documento para la participación ciudadana. Al final, el hecho de plantar un árbol o un puerto, como han llevado a cabo muchas organizaciones del 15M, a través del encuentro rural en Redados, puede ser un acto completamente revolucionario. Yo os animo, no solo a participar en una manifestación como hoy, sino en las asambleas, y si no podéis estar en las asambleas por causas de trabajo, familiares, etc., podéis participar en el 15M de muchas maneras, difundiendo libros que os resulten interesantes a través de las redes sociales, como puede ser el libro de la doctrina del SOC de Naomi Klein o el de ahí alternativas. Difundiendo convocatorias, participando en ellas. Como digo, si no podéis acudir a las asambleas, podéis ir a los plenos municipales e intentar agravar lo que ocurre en los ayuntamientos. Es muy importante saber qué ocurre en esos plenos municipales y cuánta corrupción y cuánta especulación nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos ido a los ayuntamientos a los plenos y nos hubiéramos visto y hubiéramos publicitado esos planes urbanísticos que han enriquecido unos pocos y nos han empobrecido al 99%. Así que seguimos en la lucha y yo me quedo con la frase de la acampada Sol del año pasado. El sistema no somos antisistema, el sistema es antinosotros, pero podemos luchar contra él.